¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a bajar al piso Número 2, creo que es A ver si encontramos algún cofre que nos sirva Porque es que Quiero ganar una partida, chicos Quiero ganar una partida esta vez Con todo el poder de mi corazón A ver, vamos a ponernos Necesito unos pantalones Me servirían bastante Pero ya veremos, vamos a matar Enemigos justo ahora Creo que más o menos vamos bien equipados Como para matar a alguno, si nos lo encontramos solo Es que las otras me llegaban De a dos enemigos, de a tres enemigos al mismo tiempo Y pues bueno, yo soy solo una persona ¿Cómo quieres que le haga? ¿Cómo quieres que le haga? A ver si podemos encontrar a alguien para pelear con él Mira por ahí hay una persona, vamos a agacharnos Ya me vio Pero vamos a pelear contra él Se amaja, conchito No sé qué, hostias, ven aquí Ven aquí, ven aquí, vamos a darle Vamos a darle, vamos a darle No hay que detenernos, no hay que detenernos, no hay que dar miedo No hay miedo Vamos a llamarnos sus cosas Perfecto Es que ve, de uno contra uno si puedo Si me pones a tres personas detrás de mí Pues difícil para mí es Mira, este me quiere dar con arco Me voy Me voy, me voy, me voy Porque es que tiene bastante ventaja con su arco apestoso Vamos a ponernos Esto por aquí Tenía pantalones al otro Vamos a poner pantalones Me voy a poner unos nuevos zapatos Vamos a comer Mira, ahí está Vamos a hacerle tonto Voy a ir por él Es que voy a ir por él Porque es que este tonto A mí no me va a ver la cara A mí no me va a ver la cara Aunque tengo miedo de ir realmente, eh Tal vez puede tener una espada de hierro Y yo aquí a lo tonto, ¿sabes? Sí, sí, sí Vas a darle ¡Ah! ¡Eso fue muy falso! ¡Falso! ¡Falso! Mira, ahí está a lo lejos A ver Este ¿Qué tengo para poder matarlo? Es que El problema sería que obtuviera yo un arco La verdad Pero creo que esta persona solo tiene arco, eh Tal vez escogió el kit de arco Sí, escogió el kit de arco Porque el kit de arco te da Nada más, este Un casco de hierro y un arco y tal Ven aquí Ya te tengo, hijo mío Se ha tirado ¡Y se ha matado! ¡Woohoo! ¡Otro menos! Menos mal, eh Joder Es que me ponen muy nervioso estas peleas Como les digo Es que llevo muchísimo Pero muchísimo tiempo Sin jugar a los juegos del hambre Y es que Me he vuelto otra vez un novato Pero bueno Al fin y al cabo La diversión es lo importante Y no tanto de que ganes La verdad Así que pues bueno Yo me estoy pasando un buen rato La verdad Pero eso sí No es divertido que te maten A los 10 segundos de empezar la partida Así que pues nada A ver Vamos a por los otros participantes A ver dónde están Me está apuntando alguien Pero exactamente no sé dónde está Está cerca de aquí, eh Puede estar aquí al lado O puede estar Puede estar en la parte de arriba Eso es lo que yo estoy pensando La verdad Sí, está Mira Está en el segundo piso de este edificio No, está allá arriba Vamos a por él Vamos a comer una manzanita Las manzanas no me gustan nada Es que recuperan muy poco Pero bueno Vamos a vencerlo A ver si podemos Es que el chiste de esto es pelear No es esconderse Y hacer campero ¿Sabes? Mira, está ahí Puedo ver su nombre Hostias Hostias Este hombre Va encantadísimo, eh A ver si lo podemos tirar Joder Vamos a tirarlo A ver si podemos Uf Vámonos Un golpe más Lo he vencido De puro churro O el que es lo mismo De suerte Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Creo que tenemos ganada esta partida Si es que De repente no llega alguien Ya que estoy débil Me puede matar Así que hay que tener cuidado Vamos a usar el compás Para ver hasta dónde están Están cerca, eh Cuarenta y tantos bloques Se está alejando Bien Vamos a usar Vamos a ponernos la equipación Que tenía este hombre Perfecto Y Afilado Es que afilado Baja un montón No sé ni cómo no me mató, eh No sé ni cómo no me mató Pura suerte Ya les digo A ver Si, los otros están En la parte de abajo En el Piso Inferior Así que vamos a dirigirnos Hacia ellos Estas son partidas Muy tensas Es que me pongo Muy tenso En estos juegos, eh De verdad Y lo cual Pues es genial Porque me gusta Estar tenso A ver Vamos a darle click ¿A dónde están? Está por allá A treinta y tantos bloques Según Bastante cerca Debería de estar O está en la parte de abajo Exactamente A ver Hay momento lag Momento lag En el cual Pues me da mucho lag Y me pueden matar Está a trece bloques ¿Dónde está? ¿Dónde está este hombre? Tengo miedo Uh Uh Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle No me ha visto No me ha visto No me ha visto Tiene una espada De hierro Encantada y todo Creo, eh Ven aquí Ven aquí Lo he matado Oh Oh Que suerte Vámonos 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 Puede venir el otro Puede venir el otro Puede venir el otro Puede venir el otro Vamos a comernos La manzana dorada Para recuperarnos Y vaya partida Bueno, más o menos Más o menos Teníamos lo mismo Porque sí que lo he notado Un poquillo A la hora de Darle sus buenos golpes Pero bueno Inrompibilidad Es que inrompibilidad ¿De qué me sirve? Aquí Protección contra proyectiles Bueno, algo es algo La verdad Ya se me acabaron los niveles Bueno, vamos a por el siguiente Vamos a ponernos La brujulita esta ¿Dónde está? Me dice que está por aquí Puede estar abajo ¿O voy a estar ahí al fondo? Si subo Estoy más lejos Está en la parte de abajo Está en la parte de abajo Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Estoy súper tenso, ¿eh? Por eso estoy hablando Un poquito Aún así Soy un perico Pero Trato de hablar Lo más posible La verdad Porque es que esto Me pone tensísimo ¿Dónde está? ¡Eh! Lo veo ¿Ven su nombre? Bueno, no creo que lo vean Porque está bastante lejos Pero voy para allá A mí me da igual todo ¡Ahora! Me tiene miedo Porque me vio encantado Aunque en realidad Puede vencerme, ¿eh? Fácil Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Esto es muy tenso Esto es muy tenso Voy a usar Ender Pearl Voy a usar Ender Pearl No, me dio un como lag ¿Viste? Me echó para atrás Maldito asqueroso Voy a ir por él ¿Por dónde subo? ¡Joder! Pero ponte a pelear, chaval Que si pierdes Tampoco pasa nada ¿Verdad? Pero Bueno, la verdad es que yo Si hubiera huido En esta situación Vamos a ponernos En sus zapatos ¿Sabes? Que hubiera huido La verdad Porque yo estaba débil Si hubiera estado débil Hubiera huido Y me hubiera Recuperado un poco Pero bueno Vamos a darle oportunidad De que se recupere un poco Y mientras a ver Si encontramos algo importante Por aquí Podré comerme la otra manzana En cuanto la encuentre ¿Eh? ¿Dónde está? No me apunta a nadie ¿Cómo que no estás apuntando a nadie? Ah, está ahí Míralo Perfecto Vamos a por él Vamos a por él Hubiera tomado el arco del otro Hubiera tomado el arco Del que había matado primero Pero voy a ir por él Me da igual Vamos a comernos la manzana Y vamos a darle sus buenos golpes Porque es que no No es posible ¿Qué pasa chaval? Vamos a tirarlo si podemos Ya está tirado Está tirado Joder Me está colmando mucho la paciencia Esto de que agarres y huyas Como Vamos que si ya no Puedes vencerme Pues yo creo que sería mejor Pelear con honor ¿No? Pero esto de huir lo más que puedas Hasta que medio te salves O lo que sea Pues como que a mí No, no sé yo A mí no me encanta Que hagas eso Sinceramente Vamos, para los dos No te aburres ¿O qué pasa? ¿Dónde está? Está por abajo O por arriba ¿Dónde fue? Por arriba según Creo, ¿no? A ver Debe estar por arriba seguro Me cago en Me ca... Me voy Ahora yo soy el que está débil Debe de huir ¿Sabes? Me voy Porque me he caído Y me he roto mi cara Tengo miedo de que venga ella Ahora sí tengo miedo De que él venga y me mate He hecho un fail Porque es que estaba viendo Me pone de los nervios La gente que huye Pero muchísimo Aunque bueno Es que una vez escapar Está bien ¿Sabes? Para que te recuperes Pero después agarras Y debes de enfrentar A tu destino Voy a poner otra encantada De estos Y nada más Vámonos Yo tengo suficiente vida Puedo vencerlo así Me da igual Es que ya te digo Es que me da igual Y ahora pues no sé Dónde está exactamente ¿Está allá arriba? ¿Está usando Shift-click? Digo, shift-click Shift Nada más Sí, está usando Shift Es que ya te digo Ya te digo yo Qué pesadito es este chaval Es muy pesado ¿Dónde está? ¿Está aquí adentro? ¿Está arriba? ¿O abajo? Eh, aquí hay un cofre A ver, lo vamos a agarrar Un poco de comida Me sirve Vamos a comer Aquí hay otro cofre Mira, 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 mira Un diamante Cuanto menos Y comida Bueno, esto sí me sirve mucho La comida Más que nada, la verdad Eh, y un arco Vamos a agarrar el arco Vamos a ponerlo por aquí Y le vamos a dar lo suyo Si es que está trepado En alguna torre ¿Sabes? A ver ¿Dónde me marca ahora el...? Ah, mira, ahí está el pavo este Tengo un modo lag Menos mal Que no se me está acercando El tonto este Pero Ya lo he visto Ya lo he visto Y voy a ir por él Porque es que esto no se vale Estar huyendo cada Diez segundos ¿Por dónde se sube este lugar? Porque es que me pongo muy nervios Me pongo nerviosísimo A ver Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir por él Por aquí Creo que se sube Se ha caído Se ha caído Vamos a por él Vamos a por él Pero es que ya Me da igual Ganamos por lo menos Y bueno Vamos a perdonarlo ¿Sabes? Es que eso de huir Ya no tenías esperanzas Era pelear con honor O... Yo que sé Porque es que huir Todo el rato No es muy divertido Por cierto Es que soy Steve Porque los skins Están un poco Arreglándolos O yo que sé Siempre están haciendo eso Para la 1.8 Pero bueno Vamos a meternos A otra partida Me ha dejado muy Muy nervioso esto Estoy un poco Pero bueno Ganamos Ganamos Que eso es lo importante Y divertirnos Obviamente Porque es que si no No tiene gracia Así que pues bueno Estoy bastante alegre De que lo hayamos logrado La verdad Joder Le iba a robar esas cosas Pero pues bueno Vamos a ponernos La equipación rápidamente Te voy a robar cosas A ti No tengo espada Y nada Vámonos Vámonos Porque es que si no Siempre me quedo Y me matan Siempre me quedo Y me matan Vamos a huir a esa montaña Para ver si encontramos Una mesa de crafteo Tengo dos lingotes Y con ello Pues me hago una espada Para defenderme Porque no me ha tocado Kit esta vez Como siempre vamos Pero que Si no va nadie Me hago la espada Aquí Vamos a hacernos la espada Aquí Guapale Rápidamente Me pongo muy nervioso En este tipo de juegos Ya les digo Es que Joder Que nervios Cuando no juegas mucho A ver Vamos a ponernos también esto Ya somos que Más o menos Diez que Full Iron ¿Sabes? Y tenemos comidita por aquí Bla 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 Estamos bien creo Perfecto Pues bueno Vamos a empezar a matar Que ese es el chiste de esto ¿Sabes? Ya solo quedamos cuatro No se ni cuantos éramos al principio Pero bueno A ver Hola Queda alguien aquí Que quiera morir No tengo Este brújula A ver si encuentro Algún cofre de alguien Que haya muerto Y que haya alguna brújula adentro Espero yo Pero bueno A ver que pasa Joder Mira que hay alguien Vamos a comer Y vamos a vencerlo Vamos a vencerte Hijo del mal Te voy a ir a vencer Se ha caído O está dentro de un hoyo Ahora Bien Uuuuh Cuanta cantidad de cosas Tenía este hombre Lo que debes hacer Cuando estás débil No es esconderte En un hoyo Porque es que en el hoyo Pues ¿Qué quieres que te diga yo? En el hoyo Puede venir cualquiera Y matarte Porque es que se ve tu nombre Y todo eso Aunque te escondas con shift Es bastante obvio Que estás ahí ¿Verdad? Así que pues eso A ver vamos a poner la comida Por aquí Que esta me gusta más Ah mira esta Perfecta Vamos a ponernos Vamos a ponernos Este No estoy seguro Vamos a hacernos una manzana de oro Si encontramos una Este Una mesa de crafteo Y ya solo quedamos pocos Menos mal Unos cuantos Si Pero a ver que tal sale esto No se No se No se No se No se No me gusta para nada esta isla Porque es que como ven Hay mucha gente aquí Pero bueno Vamos a ir a lo loco Ya esta Me iba a encantar cosas Porque tengo frascos y eso Pero bueno Que me aburre la verdad Tener que encantarme cosas Vamos a usar nuestra habilidad Con la espada Como en la partida anterior A ver si ganamos Y si tengo el arco Con flechas Pues mejor No tengo flechas ¿Verdad? Ah si tengo flechas Perfecto 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 Quítate de ahí chaval Oh No se ha matado A ver si no hago el tonto Y me vuelvo a matar Como hace rato Con mis tonterías Del maestro del parkour Aquí esta chaval Ven aquí Deja de comer Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Tienes miedo? Pues yo no Ay No soy muy tonto A ver Venga vamos a perseguirlo Porque es que ya somos tres nada más Y pues bueno No es cosa de que lo perdonemos Y después lo vengamos a matar Porque es que si no Vamos a estar aquí tres horas Venga corre corre A mi nadie me alcanza con esto de correr Nadie me alcanza Vamos a ponernos un enderpearl por aquí No vamos a dejar tonterías Porque es que esto son tonterías La verdad Ahí Y vamos a llevarnos comida Vamos a llevarnos flechas Comida más Perfecto Vamos Bien 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 Solo falta uno ¿No tenía una Una brújula esta persona? No No tenía Que mala suerte El otro me puede encontrar Pero yo no él Creo que aquí sería el buen momento Para encantarnos cosas No sabemos que tipo de armaduras Tenga la otra persona Tal ¿Sabes? Lo recomendable sería Encantarnos por lo menos algo Una espada O la armadura Para resistir un poquito más Porque Aunque tengas una espada súper fuerte Si tienes una armadura Pues que dure más Que la de la otra persona Pues te puedes salvar de muchas cosas Realmente Así que pues bueno A ver si encontramos una mesa De encantamientos Lo que sea Ya me está cobrando factura Porque es que estoy un poco enfermo De la garganta Lo siento rasposa Tengo un poquillo de gripe Por lo tanto Pues bueno Me está costando hablar un poquillo Ahora sí Pero bueno ¿Qué tenemos? Ah sí Quiero hacerme unas manzanas doradas A ver si en medio puedo encontrar algo Yo qué sé Pero Ah bueno Vamos a hacer lo siguiente Voy a ver si En el que matamos antes En el que estaba en su hoyo Tenía una brújula Porque es que si no Puedo darme por muerto Estar buscándolo aquí tres horas Como ya les digo ¿Verdad? Y pues a mí no me gusta perder el tiempo En estas cosas A ver Bien Tenía brújula Menos mal Joder Mira ¿Por qué me dice que está por allá? Por ahí no está ¿Eh? Ya te lo digo yo Deep players No sé dónde está No, no, no me marca nadie todavía Era el que estaba ganando la parte anterior A ver Está por ahí Ya sabía que estaba en esa isla Lo sabía, lo sabía A mí nadie me miente ¿Eh? A mí nadie me miente A ver ¿No hay una mesa de gracia por ahí? No, no hay Bueno pues ya Vamos a pelear con lo que tenemos Y ya está Porque es que si no Es que si no Aquí me maté Con el maestro del parkour Por tonto Pero bueno A ver ¿Qué tan lejos está? Me lo marca Pero no me dice que tan lejos Está a 30 bloques Está muy cerca de aquí Está muy cerca Vamos a hacernos una manzana Rápido Vamos a ponernosla por Por aquí ¡Eh! Está por aquí cerca Vámonos 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 Quiero comer la manzana Y después pelear con él Está por aquí 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 ¡Shh! Somos como depredadores Están aparte de arriba Seguramente de algún árbol Está ahí arriba ¡Que te caigas! ¡Que te caigas! Se va a caer Se va a caer Se va a caer Que baje Que baje Que baje Si no tengo el arco ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué te pasa nene? ¿Qué? ¿No te gustó? ¿Cómo te di? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Hostia con el lag! Puf, 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 puf Esto es una batalla De lag El que tenga menos lag Va a ganar ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Aquí hay que brincar Y correr al mismo tiempo Y llegas más rápido que él A ver si lo tiramos ¡Lo tiramos! ¡Lo tiramos! ¡Y ganamos! ¡Ja, ja, ja! Ya estaba dudando, ¿eh? Ya estaba dudando de haber ganado ¡Joder! Y pues bueno amigos Vamos a dejar el video por aquí Ya ha sido unas cuantas partidas Las primeras no las he grabado Bueno, más bien no las he puesto en el video Porque duraban 10 segundos Me mataban Y volví a empezar otra Después de 10 segundos me mataban Y pues es que moría muy rápido Y pues preferible no ponerlas Y ya está Ponemos las que Aunque sean divertidas Que hayan durado Aunque me hayan matado Me da igual que haya perdido Pero nos divertimos un buen rato realmente Y nos volvimos a encontrar Con nuestro amigo Ferri Que quería haber perdido Pero estaba por ahí Y que pues esta vez Pues lo he matado yo ¡Ja, ja, ja! Sin querer Así que pues nada más amigos Espero que les haya gustado Denle like, comenten, compartan Y nada más Eso es todo por mi parte Y nos vemos Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Joder! Haremos lo que sea posible por ganar ¿Verdad? Queda Master Killers ¿Eh? Queda Master Killers Vamos a ver con la brújula O el compás Que yo siempre lo digo en inglés ¡Ja, ja! Ya se me ha quedado esa tontería Pero bueno Vamos a por él Está por allá ¿A cuántos bloques está? Está a 80 Está muy cerca de aquí Dark Master Este, digo Master Killer A ver ¡No! 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 ¿Sabes qué quería hacer? Quería hacer mis tonterías Del maestro del parkour ¡No! ¿Sigo vivo? ¿What the fuck? ¿Por qué sigo vivo? ¿Por qué sigo vivo? ¿Por qué? ¿Por qué estoy vivo, chicos? ¿What the fuck? No, no sé qué está pasando Sigo vivo y puedo agarrar cofres y eso Pues me debo de rendir Porque ya perdí Es que Ya perdí O sea Ah, no puedo No puedo dejar la La arena esta Porque me salvo directamente Para que gane Porque perdí O sea, tampoco Te creas tú Vamos a ir otra vez A Sí, Deep Players normal Otra vez El no premium O el premium Bueno, al fin Bueno, voy a loguearme Para que no vean la contraseña ¿Verdad? Y luego Nunca se sabe Que me pueda trollear Y agarrar mi cuenta Así que pues bueno Vuelvo a otra partida Dentro de un segundo Vaya cosas más raras Pasan aquí, ¿verdad? 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 ¿Verdad?